Boston, Massachusetts, fundada en 1630 y es una de las ciudades más antiguas en Estados Unidos. Es conocida por sus prestigiadas universidades y también es reconocida por sus equipos deportivos profesionales. La ciudad es casa del estadio más antiguo en el béisbol profesional, con más años, y también cuenta con una de las franquicias más exitosas de la NBA, con 17 títulos, así como una franquicia de NHL con 6 títulos. Visita Boston para descubrir su rica historia y su gran tradición deportiva.